Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en las montañas Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes vagos Hágale perrito, dele no descanse Dele toche que nos agarró esta tarde Hágale perrito, dele todo bien Que si no esta noche no comemos bien Hágale perrito, dele no descanse Dele toche que nos agarró esta tarde Hágale perrito, dele todo bien Que si no esta noche no comemos bien Quedé viendo estrellas, como bobo parecía Alcanzamos todavía a visitar a María Cuando vamos por la calle, todos nos miran muy raro Y como en los días a toda hora presumimos los regalos Hágale perrito, dele no descanse Dele toche que nos agarró esta tarde Hágale perrito, dele todo bien Que si no esta noche no comemos bien Hágale perrito, dele no descanse Dele toche que nos agarró esta tarde Hágale perrito, dele todo bien Que si no esta noche no comemos bien En la esquina ahí se ve Si es que está abierto mijo Mira a ver si el vecino ahí nos regala Alito Que ahora tan hijo de madre Que siempre es lo mismo Ay ese chico, dale algo y ve como son los vecinos Hágale perrito, dele no descanse Dele toche que nos agarró esta tarde Hágale perrito, dele todo bien Que si no esta noche no comemos bien Hágale perrito, dele no descanse Hágale toche que nos agarró esta tarde Hágale perrito, dele todo bien Que si no esta noche no comemos bien Hágale perrito, dele no descanse Hágale perrito, dele todo bien Hágale perrito, dele todo bien Que si no esta noche no comemos bien